hola hola bienvenidos mis queridos amigos al canal de lita pinto ustedes saben que tengo dos canales este que es lita pinto y el otro que de lita cocina que lo inicié durante la pandemia en el otro tenemos 3500 suscriptores esperemos que ustedes nos ayuden a subir y subir ese canal en la cajita cada información debajo de nuestro vídeo les dejo los links para que vayan a mis otros canales bueno en el día de hoy quiero hacerles un vídeo muy interesante porque todas las mujeres pues nos encanta la belleza es el amor la delicadeza y los hombres por supuesto que también a los hombres les encanta el cuidado de su cabello de su barba de su piel de su figura todo y eso es muy lindo porque ellos también se arreglan para estar muy bien consigo mismo y para estar muy bien con nosotros las mujeres para agradarnos entonces esto es como recíproco bueno pues les cuento que hace poco me encontré una amiga que tiene un pelo maravilloso estuvimos hablando y yo a ella le había pedido mucho que me contara qué hacía con su cabello entonces pues pudimos tomarnos un café hablar un ratico por todo esto que no se puede uno ni ni encontrar ni nada pues con todos los requerimientos y distanciamientos y cuidados de mascarilla y todo bueno entonces estuvimos hablando sobre el cabello resulta que lo que ella me enseñó lo he venido digámoslo poniendo en práctica así como en estas tres últimas lavadas de mi cabello mire ustedes pueden mirar mis otros vídeos ahí y tengo un pelo pues tremendo con fristo feíto y es en estos últimos como dos o tres vídeos el cambio es significativo pues yo creo que yo estoy haciendo vídeos para youtube pues lo mínimo es que les comente a ustedes cuáles son esos secretos que ella me dio y que veo que son reales bien cuando uno se va a lavar el cabello entonces yo me que tengo el cabello mojado me agrego mi champú a mí me gusta estar cambiando de champús no puedo decir que tengo uno en especial mi champús uno se va acomodando como a un champú cierto igualmente uno se va acomodando acondicionadores yo soy la persona que he experimentado acondicionadores y por fin el último que me he acostumbrado que me gusta acondicionador es el de pantene uno de un tarrito como verdecito si esperan se lo muestro bueno es este de pantene dice restauración con el poder de la ampolla con el poder de la ampolleta este yo he utilizado otros acondicionadores y vuelvo y regreso a este utilizo otro vuelvo y regreso a este por eso me atrevo a mostrárselo porque a mí me gusta mucho por ahí otras personas también les he escuchado en algunas youtubers que tienen pelos maravillosos que también entonces yo ah bueno eso es como coincidencia bueno pero entonces ahora sí vamos a lo que vamos perdón me saco esta 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 malestia porque les comento acá no pasa nada que estaba comiendo hormigas culonas bueno hormigas culonas ahí ustedes yo creo que las pueden ver en el frasquito muy bien son hormigas grandes de culo grande que son riquísimas afrodisiacas bueno se estaba comiendo hace un rato ahora sí hay bueno pero yo les cuento de todo porque así son las redes así somos las chismosas bueno entonces les decía yo me estoy lavando mi cabello con el champú que haya escogido bien primero me lavo el cabello con mi champú preferido cierto después ya que lo tengo casi listo para salir de la ducha cojo mi acondicionador y de medios a punto me coloco mi acondicionador me hago masajes así bien me lo enrollo así bueno lo que hacemos siempre me lo dejo y luego antes de retirarlo yo cojo azúcar sugar que más de qué más forma dicen bueno azúcar en las manos le echo un poquito de agua y me lo voy a aplicar acá como si me fuera a hacer masajes con azúcar buenos masajes masajes con azúcar en esta parte del cuero cabelludo me hago buenos masajes con el azúcar y me lo dejo ahí como el pelo está húmedo él se derrite un poquito y ahí como un alimento para el cabello como alimento para el cabello y luego o sea tengo azúcar y mi acondicionador me dejo eso hay un rato y luego mientras tanto me puede hacer una mascarilla o me blanqueo los dientes o ustedes saben que el aceite de coco a mi me gusta darme después de que me lavo los dientes me gusta hacerme un enjuague con aceite de coco porque es antibacterial fungicida cualquier virus cualquier cosa lo destierra entonces me lavo mis dientes con un cepillo bien así con el aceitico de coco que es delicioso y ya cuando he terminado esta rutina que han pasado unos 10 minutos 15 minutos me saco todo el azúcar me lo saco así o sea me coloco debajo de la de la ducha me saco me hago los masajes para sacarme el azúcar no me vuelvo a echar champú no 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 me lo saco me saco me lo saco y el acondicionador pues ahí va saliendo también y listo listo luego ya lo dejo escurrir me gusta secarme el cabello o sea yo me lo escurro así no como se lo escurre uno pero me gusta con una tela que sea de la anilla entonces yo tengo las camisetas de mi esposo estas camisetas estas 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 que son así de algodón que estira que ya no usa a mí me gusta y esas son las que me coloco porque son súper adecuadas para secar el cabello porque como uno se lo frota no tienen nada de sintético luego no le hacen dar frizz me dejo secar mi cabello a temperatura así normalita lo que hago es que cojo un cepillo dejo redondos y me voy cuando ya está casi sequito me lo peino me lo peino me lo peino me lo peino bastante bastante me doy buenos masajitos con mi cabellito y siento pero de verdad que siento que el cabello me ha mejorado muchísimo miren yo estoy contenta estoy muy contenta y considero que les debo contar a ustedes que algunas personas que tienen el pelo muy rebelde pues que necesitan pasarse la planchita un poquito pues pues lo hacen eso eso está muy bien pero esto que estoy haciendo yo realmente lo me encantó porque el azúcar no sé que o sea esto sí para mí ha sido novedoso ha sido una sorpresa grandísima y lo he practicado y realmente a mí me ha funcionado miren me ha funcionado porque es como un alimento para el cabello me sentí me he venido sintiendo como bien con el cabello a una amiga que le expliqué que ella tiene el cabello rebelde el primer día dijo que le había acabado todo que se le secó pero que le quedó como feo entonces ella me dijo que la segunda vez se había echado más acondicionador o sea más abundante acondicionador y se lo había dejado más tiempo pero que después ella pues ella siempre le ha gustado plancharse el cabello se me ha pasado la plancha pero muy ya era una cosa mínima y me dijo ahora sí ya me acomodé y ya sé qué es lo que tengo que hacer los tiempos y todo está feliz feliz entonces yo les quería comentar a ustedes para que ustedes lo hagan puede ser pelo corto puede ser pelo largo y también los hombres lo del azúcar yo había oído lo de la canela y el azúcar pero realmente con la canela no lo he hecho pero había oído que la canela y el azúcar canela en polvo y azúcar darse masajes en la cabeza bueno lo importante de este video es que el azúcar ayuda a detener la caída del cabello alimenta el cuero cabelludo y esto hace como que haya un alimento especial para que el cabello brote para que el cabello se fortalezca es decir como una comidita para el cabello entonces todos estamos pues cuidando nuestro cabello que no se nos caiga que al contrario que nos crezca que nos salga entonces este es un video especial para que ustedes ensayen me comenten como se han sentido como yo pienso que es que el pelo queda muy suavecito entonces un poco se cae o restaura bueno pues este es el video de hoy yo creo que está muy bonito muy cortico como les gusta a ustedes super fácil porque todos los tenemos en la cocina y bueno entonces no olviden suscribirse al canal les quiero preguntar ustedes tienen canal de youtube porque todos tenemos que whatsapp que facebook que youtube que instagram que telegram bueno bueno todo 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 porque desde que estemos en este siglo todo nos pertenece cierto no importa le da todo es de todos entonces para poder usted suscribirse a mi canal para poder comentar o suscribirse al canal que a usted le gusta tiene que tener un correo de gmail si su nombre arroba gmail punto com al tener eso usted ingresa cualquier sobrino tío hermano o tío hermano o primo ingresa al canal de youtube se puede suscribir así como cuando usted abrió facebook que usted tiene facebook así debe tener youtube así usted no quiera subir videos como en facebook si usted no quiere subir fotos no sube pero usted puede mirar puede comentar puede dar me gusta todo lo que usted quiera puede compartir youtube es lo mismo es muy lindo y también usted puede en mi canal mirar en la parte de arriba de su teléfono la lista de reproducción al usted hacerle clic clic sobre la lista de reproducción entonces usted va a encontrar la lista que está organizada por ejemplo lista de reproducción de viajes lista de reproducción por ejemplo de cocina de perfumes de mascarillas entonces usted cliquea ahí y ahí encuentra todos los videos que son por ejemplo si usted quiere arreglo de cabello entonces o viajes entonces ahí está todos los videos de viajes seguidos 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 usted puede escoger y mirar los quiero con todo el corazón desde colombia para el mundo entero chau chau